Hola que tal como están y bienvenidos otra vez Bueno, ahora vamos a ir con otro Pokémon Creo que lo prometí en el antiguo video Así que vamos a ir con Binazor Con Binazor con el objeto amuleto puro Un amuleto brillante y transparente que impide Que los movimientos o habilidades de otro Pokémon Reduzcan las características del Pokémon que lo lleva Hay que tener en cuenta que vamos a necesitar eso Para al menos el serperio Y hay que ir con abatidoras Abatidoras es planta una semilla en el objetivo Que le causa pesar, sustituye la habilidad del objetivo Por insomnio y le impide dormirse Entonces Le quitamos eso que tenía el serperio Su respondón Y le colocamos insomnio Hay que ir con Bro Que es este desarrollo Abatidoras, bomba ácida Y síntesis Y con eso ya estamos Así que vamos a ir adelante Y ahorita vamos a comenzar Acuérdense que este evento está desde 19 de septiembre Hasta el día 22 Así que para el momento que lo estoy subiendo Les faltaría un día para terminar la primera ronda Y la otra ronda va a empezar el día 26 hasta el día 29 Ok En este sí lo he conseguido, sí lo he atrapado En el anterior cuando estaba haciendo con el Skelledrich No lo llegué a atrapar Porque dije no lo vi en ese momento necesario Bueno Voy a empezar con serperio Voy a utilizar dulce aroma Luego voy a utilizar lo que es este Reinicio de estadísticas Y de estados del jugador Luego voy a hacer un vasto impacto Luego va a hacer la activación del escudo Reducción de nuestra carga también Del orbe Así que para eso nosotros debemos tener ya avanzados Ya vean que ahí nos está bajando Digamos este La evasión Ya vamos a ir con Ok Ya se subió uno de ataque Ya Vamos a ir a batidoras Esto fue porque Largan ahí Ya bueno Vamos a utilizar a batidoras Mira anularon mi habilidad Pero Como tengo el ítem Bueno vamos adelante Miren ahí la habilidad de ese pedo salvaje ¿Ves? Se quedó con insomnio Y nosotros vamos a utilizar solo bomba ácida Es el único paso que vamos a hacer En realidad se puede hacer con varios Pokémon Teniendo ese amuleto He visto que se puede hacer con varios He visto con varios que lo han hecho Hasta con un octo He visto que lo han hecho Y este Pero bueno No quería tampoco subir tantos Pokémon La verdad No es que No es que tampoco era Sega necesario Entonces ahí vamos a ir con bomba ácida Le vamos a bajar la defensa especial Le voy a utilizar cola férrea Ok Y ahí este Aprovechemos ya Empezar a la incursión Y una síntesis ¿Si? Mantengámonos ahí A una de la incursión Síntesis Hasta ahí ya lo hemos logrado La verdad Porque con el amuleto ya está Más las abatidoras Es importante las abatidoras Si o si Porque imagínense Que le habíamos dejado Con ese Respondón No Acuérdense que Respondón es Este Bueno Si en este caso Voy a usar BBhojas Y voy a bajar 2 Sería al revés Le voy a tener que subir 2 de ataque especial Ok Ok Entonces sigamos Desarrollo Seguimos ahí Y en realidad yo he hecho Mientras que estaba haciendo Desarrollo O Grow Este Utilice en el momento Síntesis Tampoco hay que dejarlo que baje tanto Venga ahí está La parte del El Orbe Vamos a curarnos Y voy a llegar hasta Hasta el sexto nivel De utilizar el Grow Ok Empezamos otra vez Desarrollo Y estamos cerca Sigamos Sigamos No lo voy a atacar Todavía no Hay que cuidarse Nada más El tema de De no morir Creo que esto Lo he puesto Full PC Y full Este Ataca especial Ok Ya está Y vamos a ir ahora Con otra vez Desarrollo A ver Veamos cuánto hay Todavía hay 2 Acuérdense que nos reiniciaron Las estadísticas Así que por eso es el problema Número 3 Ok Esperemos un poco más Va a lanzar su cola férrea Ya se va a olvidar De la De la viris Sabe que ya no No hace sentido 4 Ok Y ahora vamos a empezar Con el siguiente Ya tenemos 4 5 Con este de acá Lo mantenemos Y pum Y ya Yo creo que ahí Ya seguimos Homo a síntesis Una vez más Podemos hacer Tal vez Grow Creo una vez más O creo que Con esta Creo que llegué a los Seixia Ya ves Miren Miren Como ha todo bajado Miren Su ataque especial Su defensa especial Está bajísimo Desarrollo Una vez más Ya estamos al 6 Y ya pues Ahora sí Acuérdense que tienen La defensa especial Baja Más Lo que le voy a lanzar Que también lo va a bajar Pero en realidad Ya no va a llegar A bajarle más ¿Ve? Se reinició O sea Ahora se reinició Las estadísticas Ahí está Vamos a avanzar En un momento Va a autorizar Deslumbrar Así que Ojalá que no Los paralice Bomba ácida Ya ven Como duele Una bomba ácida Ahí está No solo deslumbrar Pero El Hakogorus Que está allá Esta Otra bomba ácida Bueno Prácticamente Imagínense Cuánto daño Ya está Y Uno más Creo que ahí Este Es el Arcanal Creo que Lo voy a lanzar Lanzayamas Me curro un ratito Para irme Con todo Ya ven Ya está todo Ya completo Sí Arcanal Y lanzo Este Bomba ácida Que me quede Y listo Y se acabó En este caso Sí lo hemos atrapado La verdad Porque Como les dije En el anterior Quería hacerlo O quería probar Con Binazor Y con este ítem Porque con el Skeletrish Fue otro ítem Entonces Pero de aquí Para adelante Si ustedes quieren Lograrlo Con cualquiera Pues utilicen Este ítem Que estoy utilizando De Binazor Más Un ataque Que sea O muy similar A batidoras Depende mucho Hay muchas formas También Pero sí o sí Con este ítem Ya está Cae Y lo atrapamos Ok Tiene Llevehojas Bilis Pulso Dragón Cola Ferria Movimientos adicionales Y el dulce aroma Vasto impacto Y deslumbra Ahí ven que nos da Pepitas Teralitos Tipo planta Cápsulas de habilidad Como siempre Ahorita lo vamos a A demostrar A mostrar A ver este Cómo está este Cerperio Ahí está Ya quisiera que algún día No demore tanto En cargar eso A ver Cajas Vamos al cerperio Ahí está el cerperio De paso que lo sacamos Un ratito Debe tener uno de vida Pero como ven Pues Ahí está Tiene Tiene Bueno Nada 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 de vida Veamos Entonces Ahí Tiene Tipo Planta Todo lo demás Habilidad Respondón Que invierte los cambios Cenas Características Y eso es todo Ajá Y de ahí sus ataques Así que si les ha gustado Dejen aquí Un like Y si no Por favor Comenten acá abajo En los comentarios Con que Ustedes Llegaron a Ganar Hasta luego Adiós Adiós